Duerme, feliz niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, el lento te arrullará. Cierra pronto tus ojitos, el lento te arrullará. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Se ha dormido en el regazo de María el Salvador. Para soñar dulce gente, música y cantos de amor. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Amén.